¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Con los muertos no se juega! ¡Qué espíritu acudirá a la llamada! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Que Dios nos proteja! ¡Ya ha empezado! ¡Venid! ¡Tenemos que entrar! ¡Echo lo que he podido! ¡Pero no puedo evitarlo! ¡Ya están aquí! ¡Ya lo sabía! ¡Llevadme a mi hijo! ¡Llevadme a mí! ¡Pero por favor, soltadme a mi hijo! ¡Ayudadme! ¡No lo sabéis que lo queréis! ¡Os estábamos esperando! ¡Esta es la noche más espiritual del año! ¡Donde la vida y la muerte se dan la mano! ¡Habéis venido para contactar con ellos, ¿verdad? ¡Hacéis bien! ¡Mantened una fila! ¡No gritéis! ¡No corráis! ¡No os desligáis! ¡Pero sobre todo, no contéis nunca lo que hagáis de haber aquí! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú vas a ser la guía! ¡Sígueme si puedes! ¡Mantened la fila! ¡Mantened la fila! ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¡No se van a ir! ¡No se van a ir! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡No le hagan a venir aquí, por favor! ¡Dranquil! ¡No le hagan a venir aquí! ¡Me he robado el alma! ¡Me he robado el alma! ¿Quieres ser el siguiente? ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Hemos despertado a los muertos! Ya están aquí. Seguidme. ¡Matenid la fila! ¡Matenid la fila! ¡Matenid la fila! ¡Matenid la fila! Como sabéis, interrumpir este baile es nuestra noche. Dudo que salgáis de aquí sin venir a nuestro mundo. ¡Marchad! ¡Marchad! ¡Marchad de aquí! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme a encontrar a mi amor! ¡Ayudadme! ¿Quieres bailar? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás? ¡Cuidado se ha dicho! ¡Dejadme a esta noche! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Marchad! ¡Aquí! ¡Vengan conmigo! ¡Las almas pagan sin tenerlas! ¡Marchad! 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 ¡Las almas hablan! ¡Ya! Silencio. Las almas traban su penitencia. ¡Mole! ¿Lo he hecho ni otra? ¡Pase! ¡Pase! ¡Síganme! Cuidado con las almas atormentadas. ¡Esas almas que sufren! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Cuidado con los muertos! ¡Cuidado! ¡Sacaba! ¡Las almas sufren! ¡Las almas sufren y lloran! ¡Las almas sufren y lloran! ¡Tengan cuidado con estas almas! ¡Tengan cuidado con estas almas tristes! ¡Tienen que pagar sus deudas por sus malas acciones! ¡Ayúdame! ¡Sacarme! ¡Sacarme! ¡Síganme! Venga, pasen. Los muertos, los muertos hagan silencio. Los muertos hablan silencio. Cerrad los ojos. Concentraos. Invito a los espíritus que están aquí en estos muros a manifestarse con nosotros de la manera que quieran. Dad una señal de vuestra presencia. ¡Es vuestra hora! ¡Os invocamos! Os invitamos a nuestra mesa. Espíritu, puedes usarnos para transmitir cualquier comunicación. Puedes hablar a través de mí. ¿Hay alguien ahí? ¡Manifiéstate! Es importante que respetéis a los espíritus. Si estás tratando de mandarnos una señal, golpea otra vez. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Quiere decirnos algo. ¿Tenés siendo algo? ¡Fuérrame! ¡Ya está aquí, ya está aquí! ¡Huee! ¡Huee! Ya está aquí. ¡Huee! 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 ¿Habéis visto a mi hijo? ¿Habéis visto a mi hijo? Lo he perdido. Se lo han llevado. Por favor, tenéis que ayudarme a encontrarlo. Vamos a entrar aquí. Pero antes de nada, tenéis que saber que en esta habitación vais a ver y sentir un bucle constante de la tragedia que acabó con sus vidas. Es, la muerte se repite una y otra vez. Tenemos que entrar con cuidado para que no noten nuestra presencia. Porque si rompemos ese ciclo nos quedaremos atrapados aquí para siempre. Vamos, en silencio, entremos. Id pasando. Pasad. Ven aquí. ¿Vas a comer? No. ¿Vas a comer? No. ¿Vas a comer ahora mismo? No. ¡Germin! 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 Y vosotros, vosotros sois testigos, sois testigos, irresponsables. Y no saldréis vivos de aquí, pero primero le toca a ella. ¡Es ella! ¡Muera! ¡Llachamos! Antes de que se despierta, tranquila. ¡Vamos! ¡Escondámonos aquí! ¡Vamos! ¡Pasad! ¡Pasad! ¡Que es un sitio seguro! ¡No tengáis miedo! ¡Pasad! 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 ¡Ja es demasiado tarde, verdad! ¡Cuidado! Ay, madrecita mía, ¿quién será? Cállate, niño, que ya se irá. Que no me voy, que abriendo la puerta estoy. Ay, madrecita mía, ¿quién será? Que no me voy, que en tu cama estoy. Ay, madrecita mía, ¿quién será? Ay, madrecita mía. ¿Qué, qué? Ay, madrecita mía. Ay, adecuado. ¡Iro! ¡Fuera! ¡Iro! ¡Iro! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Vienes? ¿Vienes mi mascota? ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.